De corazón, para ti, mi linda hijita ¡Eso! Hoy, más que ayer, seguimos con fuerza ¡Viva Diz su grupo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adicción! ¡Cien por ciento! ¡Inspiración! Dios y la vida me dieron, una criatura muy linda Sus bendiciones me dieron, en una hija muy linda Ella me alegra la vida, con sus besitos y abrazos Cuando me dice te quiero, con su tierna vocecita Hijita mía, te quiero Hijita linda, te amo Siempre serás mi adoración Y mi razón para vivir Siempre serás mi adoración Y mi razón para vivir Hijita mía, te quiero Hijita linda, te amo Siempre serás mi adoración Y mi razón para vivir Siempre serás mi adoración Y mi razón para vivir Y con la calidad De Guajas Rentería Lima, Perú Dios y la vida me dieron, una criatura muy linda Sus bendiciones me dieron, en una hija muy linda Ella me alegra la vida, con sus besitos y abrazos Cuando me dice te quiero, con su tierna vocecita Hijita mía, te quiero Hijita linda, te amo Siempre serás mi adoración Y mi razón para vivir Siempre serás mi adoración Y mi razón para vivir Hijita mía, te quiero Hijita linda, te amo Siempre serás mi adoración Y mi razón para vivir Siempre serás mi adoración Y mi razón para vivir Nunca creerás mi adoración Que al llegar a mí Me dieras tanta felicidad Siempre serás mi adoración Siempre serás mi adoración Y mi razón para vivir Y mi razón para vivir Hijita mía, te quiero Hijita linda, te amo Siempre serás mi adoración Y mi razón para vivir Siempre serás mi adoración Y mi razón para vivir Y nos vamos Recorriendo América y el mundo enero Conmíbar y su grupo Internacional Adicción 100% Inspiración Gracias.